3, 2, 1, Dr. Carlos Tello, prevención coronavirus. Ya, lo más importante para evitar estas infecciones es la prevención. ¿Cómo prevenimos infectarnos de coronavirus? En primer lugar, tenemos que evitar estar en reuniones o en ambientes donde haya multitud de gente, más de 50 o 100 personas, evitar. En segundo lugar, ingerir vitamina C, 500 miligramos diario. En tercer lugar, ingerir cítricos como el jugo de naranja, el agua con limón diario. Y si la persona desea hacer ejercicios físicos, debe hacerlos en ambientes donde no haya muchas personas. En tercer lugar, lavarse las manos por 20 segundos en cada oportunidad que sea necesario. Ingerir mucho líquido, es decir, estar bien hidratado. Otro punto es evitar o alejarse de personas que estornuden frecuentemente, que tosan frecuentemente. Si se está en un ambiente donde hay ya seres humanos diagnosticados de coronavirus con la cepa COVID-19, usar máscaras. Eso sería, en líneas generales, las medidas de prevención más importantes. La vacuna del virus sería, pues, la prevención más importante. No una prevención total, pero una prevención parcial. Que todavía uno, aún con la vacuna, uno puede ser infectado, pero ya la enfermedad sería más leve, más ligera. Se considera que entre tres o cuatro semanas, de acuerdo al gobierno americano, ya debe estar disponible la vacuna para el coronavirus. Esperamos que sea más antes, para que nuestra población se proteja y para que se evite la alteración que está sucediendo desde la economía de este país, porque estoy seguro que muchos centros de trabajo van a cerrar sus puertas, hasta los deportes que han sido suspendidos. Entonces, yo voy a estar en contacto con el señor Manuel Avendaño y cada vez que él me solicite, yo estaré listo para darles las últimas informaciones de lo más reciente, lo más moderno, para cuidar a la comunidad. Muchas gracias por esta oportunidad, señor Manuel Avendaño.